Esta es la última parte con primero de bachillerato hoy 10 de marzo miércoles en lengua y literatura de Samantha eran 24 menos un punto por haber leído le quedan 23 puntos nota de 8 con 21 esa es la corrección por favor atención a la lista Daniela presenta Matheus presente Sebastián presente Cabrera presente Rubí Castillo Melanie Díaz presente Samantha presente Alexis presente Jocelyn presente Camila presente Arianna presente Mantilla presente Peter Miranda Jordi Oña Fernanda Pérez presente Angelo presente Txilema Yerick presente Leidy presente Luis Luis presente Dilan Rivera Aliso Mejía listo Eso sería todo por el día de hoy les agradezco mucho su asistencia estarán pendientes de las actividades y nos vemos el viernes pasen bien el viernes terminamos exposiciones hasta luego Gl *** el Memorial d